Hola, buenas tardes. Primero que nada, discúlpeme por mi aspecto. No es que haya decidido que esta es la escuela más moderna del mundo, que ya sabemos que lo es, sino que es que me acaban de operar de unas cataratas en el ojo izquierdo. Mañana me operan en el ojo derecho y no tengo más remedio si quiero asistir a esta fiesta, porque no se puede llamar esto de otra manera, que está con este aspecto. Así que lo siento muchísimo, ya sé que esto servirá para montones de memes y para montones de gracias, y que los más modernos decidan que soy Jennifer López y los más antiguos la niña de la Puebla, de uno y otro. He dicho que esto es una fiesta y realmente esta es una de las fiestas académicas más emocionantes de la escuela, que es después de nuestro trabajo de fin de máster, de nuestro realmente proyecto fin de carrera, el momento en que los tribunales han decidido quién proponen para matrículas y otro tribunal especial lo mira y lo juzga. Enhorabuena a todas, a todos los que habéis llegado aquí, está claro que sois merecedores de matrícula y también está claro que no nos dejan, entonces tendremos que ir a un límite, que es el que nos permite la legislación del 50% de los matriculados, de toda la matrícula total. Tenemos un tribunal completamente de lujo y tenemos a Javier Frechilla, catedrático del Departamento de Proyectos, una de las figuras de referencia de esta escuela, que además se empeña en jubilarse este año, cosa que nos revienta muchísimo y por lo menos lo tenemos en este último tribunal. ¿Eh? Es el último tribunal, bien. Bueno, ya te quedaba bien. Tenemos también a Chema Lapuerza, José María Lapuerza, catedrático también del Departamento de Proyectos, también un gran arquitecto y que dirige el máster de Collective Housing, aprovecho para hacerle propaganda del máster, comité a Ché de Zurich, considerado uno de los tres mejores másters en arquitectura del mundo en estos momentos por todas las publicaciones internacionales. Juan Herrero, es un honor tenerlo, catedrático del Departamento de Proyectos, visiting profesor en muchas ocasiones en la Universidad de Colombia y el magnífico profesor de esta escuela de arquitecto. Es para nosotros un grandísimo lujo contar con el valutado arquitecta de esta escuela, profesora en muchísimas universidades, lamentablemente no la tenemos con nosotros, gran arquitecta y que viene representando al Colegio de Arquitectos. El tribunal tiene que tener, por ley, una representación de una de las instituciones profesionales que representan la profesión. Lleva bien el nombre del colegio a jugar en este examen. Y tenemos a Antonio Magindal, estupendo profesor de estructuras y que representa también el resto del profesorado de la escuela que no pertenece al Departamento de Proyectos o al área de proyectos. Y en la esquina, vigilándonos a todos, Emilio Piñón, catedrático del Departamento de Proyectos, gran arquitecto y magnífico teórico al mismo tiempo que, como todos saben, es el coordinador de este máster. Perdóname, Fernando, que te dejamos. Perdón, Fernando Pino, del Departamento de Proyectos, gran arquitecto y secretario de Tito Magno, de Notas y Actas de todos los requisitos de la profesora de Fernando por ocuparte de este instrumento. Así que, toda la suerte del mundo, toda la tranquilidad del mundo, llegar aquí ya es un éxito completo y esperemos que ese éxito también se refleje a competición y a santas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marta Domínguez, voy a presentar mi trabajo de fin de máster titulado Galerna. Galerna es un temporal súbito y violento, con fuertes ravagas del viento del noroeste que azota las costas del Cantábrico y del Golfo de Vizcaya. Es precisamente en el Golfo de Vizcaya donde se encuentra el puerto de mercancías de Bilbao, un área primordialmente industrial donde, además de la actividad portuaria, se desarrollan simultáneamente otras relacionadas con la producción de energía eléctrica y el tratamiento de derivados del petróleo. En el contexto del tema que ha servido de base a la presente convocatoria, infraestructuras, se ha elegido este lugar entiendo que, por sus características y estado actual, permite una intervención para su recuperación y reinterpretación como entorno habitable. De entre todo el conjunto, llama la atención un elemento que no puede pasar inadvertido. Se trata del rompeolas de Punta Lucero, un elemento que pone en manifiesto la oposición entre dos situaciones contrarias, la fuerza del mar frente al rompeolas como elemento de protección. La inconmesurable fuerza del oleaje rompiendo sobre el dique, secuencias que llegan a su grado máximo en temporales de Galerna, ha servido como punto de partida para plantear el fundamento del proyecto, que aprovechando la energía que se libera en el batir de las olas, se propone un edificio cuya base funcional sea la generación de energía y, paralelamente, experimentar con nuevos modelos arquitectónicos que pongan en relación al ser humano con la producción de energía. En esta línea de actuación, la costa del País Vasco presenta un alto potencial, gracias a sus características climáticas y geográficas. La funcionalidad prevista exige que el dique, entendido como contención firme y rotunda, flexibilice su posición y se convierta en permeable. Esta descomposición del rompeolas se traduce en una excavación en el propio dique, generando llenos y vacíos que permiten la entrada y el paso del agua, adoptando una nueva orografía abrupta y artificial que emerge del fondo dermal. Se mantiene, por tanto, la linealidad inicial, aunque el nuevo edificio se configura de una forma totalmente distinta. El elemento continuo, monótono y homogéneo se transforma en una serie de cajones de hormigón de distintas formas y dimensiones a modo de rocas, que van conformando un nuevo rompeolas y que se ordenan en una linealidad aparente, pero que a su vez se podría decir que la fuerza del mar los ha ido colocando en distintas posiciones, unos más adelantados, otros más detrás, unos más cerca de la superficie, otros más en profundidad. La profundidad es, por tanto, otra de las características fundamentales del proyecto. El edificio se sumerge en el mar presentando una dualidad entre lo que se encuentra por encima y por debajo del agua, un límite que varía constantemente por efecto de las mareas. El estudio de sus ciclos en el puerto de Bilbao indica notables variaciones, llegando a los 4,70 metros de altura en el periodo de mareas vivas y el oleaje puede alcanzar los 7 metros de altura. Por ello, el edificio se sumerge y emerge sucesivamente a modo de arrecife, permitiendo experimentar distintas situaciones en los mismos lugares en función del estado del mar. Así, el proyecto no puede entenderse simplemente como un centro de producción, sino que el aspecto público y participativo es primordial y se concibe como una experiencia del ciudadano en su relación con el mar, donde gracias a su situación permitirá observar los espacios destinados a la producción energética a partir del oleaje, mientras que la relación con el mar apacible se centra en su cara contraria, hacia la bahía. Esta dualidad también se pone de manifiesto en su relación con el entorno. Cabría pensar que la configuración a base de cajones generaría un edificio cerrado y volcado en sí mismo. Sin embargo, los recorridos, las plataformas exteriores, las pasarelas o el faro, permiten simultáneamente relacionarlo con el exterior. Relación que se materializa en distintos niveles de observación, bajo el agua, a nivel de superficie y desde el faro. El proyecto en su conjunto se constituye como un centro de producción, investigación y divulgación de la energía eléctrica generada a partir de la fuerza de las olas y de las mareas. Para la materialización del programa se proyecta una serie de módulos, a modo de grandes cajones que se sitúan en el fondo marino, con una serie de conductos donde alojan turbinas que gracias al efecto Venturi y a la variación de las mareas aprovechan la energía maremotor y dinámica. También aparecen otros dispositivos de producción, aprovechando la energía de las olas, en base a los principios de la sobrecarga y la columna de agua ascilante. Esta actividad principal se ve complementada por otras investigación y experimentación, tales como tanques y canales de oleaje, instalaciones diseñadas para pruebas en estructuras de protección costera. Asimismo, encontramos laboratorios y zonas de control de datos para verificar la viabilidad y resultado de los ensayos. Sin olvidar el papel del visitante, aparecen intercaladas entre estas funciones productivas observatorios, piscinas de agua salada y espacios abiertos que permiten incorporar al programa funciones como la exposición y la divulgación de las investigaciones y avances o la observación del entorno y de los procesos productivos. En definitiva, la relación del ser humano con el mar y la energía. La relación de los distintos espacios es también un aspecto fundamental en el proyecto, que se concibe como una sucesión de experiencias del visitante donde las funciones se mezclan. Las posibilidades de recorrer el edificio son innumerables. Se dispone de distintos recorridos que comunican el proyecto con tierra firme y con los distintos espacios que se van concatenando en una doble dirección, tanto en vertical como en horizontal, ofreciendo diferentes posibilidades para la observación de las distintas funciones, desde la producción energética, los ensayos en laboratorios, el comportamiento de las aguas submarinas o espacios abiertos para la relación con el propio edificio y su entorno marítimo y costero. No se trata de un recorrido lineal. Se invita al usuario a detenerse en determinados lugares, pero también permitiéndole elegir caminos diferentes en función de qué experiencia decida potenciar. Un edificio, en definitiva, que sitúa al visitante en relación directa con la naturaleza, tanto desde el interior como desde el exterior, tanto por encima como por debajo del agua, en cualquiera de los puntos en los que el espectador decida situarse. Respecto al proceso constructivo, el proyecto se materializa en una serie de cajones de hormigón que se fabricarán en el puerto de Bilbao y se trasladarán flotando remolcados por Pontona. Cada cajón actuará como un pequeño barco, permitiendo la flotación ya que se encuentran vacíos en su interior y por el aligeramiento de los gruesos muros de hormigón. Los huecos se sellarán para el transporte mediante unas compuertas hidráulicas, similares a las utilizadas en los barcos, que permanecerán cerradas hasta la colocación de todos los cajones en su ubicación definitiva. Una vez estén todos en su lugar, se abrirán dichas compuertas y se ejecutará in situ la junta que permite el paso entre ellos. La construcción se llevará a cabo mediante una serie de fases, en las que en primer lugar se realizará una cimentación previa a base de losas pilotadas sobre las que asienta cada cajón. Se trasladarán primero los cajones de las turbinas, con las compuertas para reparaciones que impiden el paso del agua cerradas. Y una vez estén en su lugar, se abrirán dichas compuertas para permitir el paso del agua y fondear el cajón. Seguidamente se procederá a la construcción del dique en talud, sobre el que asientan el resto de módulos a una cota superior. Estos se construirán de igual manera, pero esta vez sin fondearlos. Y por último se ejecutará el faro y los elementos de conexión como la pasarela metálica. El proyecto se configura como un nuevo hito en la costa de Bilbao, donde se materializan nuevas relaciones entre el ser humano, el mar y la energía. Un nuevo símbolo para la ciudad y para el puerto. Muchas gracias. Buenas tardes, Marta. Bueno, pues la verdad es que no está nada mal para empezar la tarde, empezar con un ejercicio de arquitectura tan delicioso como el que nos acabas de exponer. Yo voy a intentar ser breve. Te quería decir lo primero de todo, muchas felicidades, porque llegar aquí, ya los que llegáis aquí ya, llegáis la crema de la crema de lo que produce la escuela. Ya entrasteis aquí con un buen currículum, pero luego lo que demostráis aquí a este nivel es que habéis superado ya todas las expectativas. Pero bueno, dicho esto, bueno, yo creo que la verdad me he quedado sorprendido favorablemente de la cantidad de contenidos que tiene tu proyecto. Lo primero, esa dualidad entre la realidad, desde la imagen real de lo que pasa en la costa y tu proyecto. O sea, eso me ha parecido ya un valor, proyectar para la realidad. O sea, después tocar el tema de la energía y la generación de energía, que es un tema que lo tenemos hoy, es lo que os va a tocar vivir a vosotros. El ahorro de energía, las energías alternativas, todas las nuevas propuestas. O sea, que tu proyecto me parece también oportuno. Me parece oportuno. Luego, pues, efectivamente, el ejercicio que haces de la descomposición del rompeolas, la fragmentación que haces, pero en términos posibles. Porque esos cajones, además, nos cuentas cómo los haces y cómo los llevas, de lo cual hay experiencia. O sea, todos los que hemos vivido la realidad de los últimos 30 años, pues hemos visto como la empresa Dragados se llevó los cajones esos a Mónaco y amplió el puerto de Mónaco o hizo el puente de Oresún, ¿verdad?, en los países escandinavos. O sea, quiero decirte con esto que de esto hay experiencia. O sea, que no estás flotando en cosas que pueden no ser realidad. Eso, pues, me produce realmente una sensación de que estamos hablando con un arquitecta con los pies en el suelo. Y, bueno, pues, yo creo que también el proyecto califica, por una parte, el ejercicio de arquitectura. Lo que tú tienes de arquitecta, que lo has volcado con extraordinaria ilusión y expresión, pero luego también hay un aspecto muy importante en el proyecto que no quiero dejar sin mencionar, que es que es la forma de contarlo, la forma de expresarlo, que eso es también creatividad. O sea, que nosotros los arquitectos lo que somos, somos grandes organizadores, sobre todo. Y en ese sentido, pues, creo que tu proyecto está lleno de contenido. No quiero pasarme del tiempo también que tengo asignado, pero, vamos, mi felicitación más cordial y te deseo, pues, este estupendo futuro profesional que seguro que vas a tener. Muchas gracias. Los océanos, más allá de las costas, son auténticos desiertos de vida. Menos del 1% de los seres vivos de nuestro planeta habitan aquí. Sin embargo, en algunos puntos del océano surgen afloramientos rocosos que se convierten en un oasis dentro de todo este desierto. Se trata de loferia o recifes de coral de aguas profundas. Estos bosques submarinos son viveros vitales para la fauna e, imperceptiblemente, mantienen en equilibrio la mayor parte de ecosistemas, tanto marítimos como terrestres. Generalmente, suelen estar lejos del ser humano, pero, aun así, más de la mitad de todos los corales de aguas profundas del planeta ya han sido destruidos. La terrestre y pesca de rastre, el cambio de las corrientes marinas o el aumento de la acidez del agua, son las principales situaciones que reducen estos arrecifes a escondos. Frente a las costas asturianas, a tan solo 25 kilómetros de Avilés, se encuentra una de estas joyas submarinas que ha sido recientemente protegida dada su inusual cercanía a la costa y, por tanto, su vulnerabilidad más acosada. Se ha comprobado que el ecosistema asturiano ya ha muerto casi por completo entre los 200 y 300 metros de profundidad y parece que este desastre va poco a poco en orden. Para ayudar en el conocimiento y preservación de este y otros arrecifes del Atlántico Norte, se propone la creación de un centro de investigación y regeneración en la ría de Avilés. Es el entorno terrestre más cercano a la arrecife, un territorio de contrastes dominado por infraestructuras portuarias e industriales frente a la naturaleza contenida en las zonas árabes. En medio de toda esta amalgama de paisajes entrelazados encontramos un pequeño núcleo urbano tradicional y rural que surgió y se desarrolló con la actividad industrial del astillero de Avilés. Sin embargo, actualmente, el 40% de sus construcciones se encuentran en estado de ruina o de abandono. Los materiales y texturas tradicionales se desgastan poco a poco por el paso del tiempo, olvidados por aquellos que no hace mucho tiempo les dieron vida. El proyecto ha encontrado su lugar. Una estrategia medioambiental se convierte en una oportunidad de desarrollo social y urbano. El proyecto se compone de tres estados. El primero es un sistema de piscinas que invade parte del espacio público y los terrenos antes ocupados por pequeñas edificaciones en ruinas. Es prácticamente un organismo vivo, ya que funciona de manera autónoma gracias a la subida y bajada de mareas vivas cada dos semanas. Esta infraestructura es indispensable en el proyecto, ya que en ella se cultivan los organismos más representativos y amenazados del ecosistema, para su posterior estudio en los niveles superiores del laboratorio. Para cada grupo de organismos se ha analizado de manera exhaustiva una serie de parámetros vitales que se intentan reproducir fielmente en las propiedades del agua de la misina artificial. Estos parámetros son el sustrato, la salididad, la velocidad natural de corrientes, temperatura y luz solar. Toda variación de estas propiedades es inducida de manera artificial mediante maquinaria específica. localizada en una serie de diques que separan los diferentes vasos que se aprovechan como parte de los recorridos del espacio público. Se utilizan tres sistemas de cultivo, dependiendo de los organismos, todos ellos existentes y utilizados en diferentes partes del mundo, que mediante un sistema de puente brúa permite la toma de muestras al personal científico. El espacio público generado con este sistema de piscinas integra el ecosistema marino dentro del urbano. El usuario se sorprende con entrantes, cruces y requiebros de las láminas de agua que aparecen y desaparecen bajo los pesados muros del limón ciclópeo y tierna vampusta tradicional, reutilizada de las antiguas edificativas. Los límites entre el proyecto y el espacio público son intencionalmente difusos, ya que se abren muchos huecos para el paso de personas y láminas de agua que generan importantes conexiones visuales circulatorias. Una planta técnica apoyada en estos muros perimetrales se eleva por encima de las piscinas, donde se llevará a cabo toda la actividad investigadora del complejo. Este estrato superior divide el proyecto en cuatro conjuntos edificios. El primero de ellos desarrollará todo el programa exclusivamente público, albergando espacios de conferencias, aulas, talleres, un archivo de muestras y documentación, oficinas y mirador. Los otros tres conjuntos se dedicarán plenamente a la investigación y el cultivo de un grupo concreto de organismos. De esta manera, el conjunto B está dedicado al estudio de esponjas, crinideos y borgoñas. El C se centra en los corales blandos y el D investiga los corales duros. Los espacios que podemos encontrar, por tanto, en estos tres conjuntos son similares. Laboratorios húmedos y secos, criosadas, zonas de microcultivos, laboratorios para organismos especiales y otros espacios auxiliares para el personal. El antiguo astillero rehabilitado podría considerarse un punto conjunto, ya que su función pasa a ser la fabricación y distribución de reciclos artificiales. Como su función indica, este nivel superior tiene una apariencia técnica y ligera, algo que contrasta con los muros masivos y tradicionales inferiores. La disposición continuada de unas costillas metálicas genera una carcasa estructural que se apoya en unas retículas de pilares y viegas de hormigón armado enbebidas en los muros ciclópeos inferiores. El detalle y la materialidad son los que definen la imagen final de este estrazo. Las envolventes de maña de acero contén imprimado integran el proyecto en unas recubiertas tradicionales, a la vez que permiten la observación del entorno paisajístico desde el interior. Se garantiza una protección básica frente al clima lluvioso mediante unas membranas de PVC que se colocan tensionadas en la parte superior. Los suelos de Tramex permiten el paso de la luz difusa entre los diferentes estratos del proyecto permitiendo establecer borrosas conexiones visuales entre el mundo acuático inferior y el mundo técnico superior. Unos paneles de policarbonato relleno de aerofegresílices se disponen en forma de caminas individuales encapsulando todo el programa productivo y de investigación. Los efectos de luz ultratanvolvente metálica sitúan el proyecto como un faro a la entrada de la ría. Entre la zona técnica superior y las piscinas de la planta baja encontramos un espacio en altura por el que discurre un sistema de pasarelas que atan todo el conjunto. Aparece así el tercer estrato, un nivel intermedio de circulación para recorrer los espacios interiores de piscinas por encima de los arrecifes y observar las actividades de toma de muestras por parte del personal técnico. Es un recorrido sensorial y experimental que marca vistas exteriores y se abre paso entre los muros que se dilatan y se constriñan, se abren y se cierran, generando un recorrido dinámico y sorpresivo que vuela sobre las caminas de agua. El proyecto consigue así regenerar un entorno urbano y una comunidad tradicional destinada a desaparecer mediante la generación de un nuevo sistema productivo de interés científico, docente y turístico. Una nueva infraestructura socioecológica como punto regenerador de dos ecosistemas hoy en día muy degradados, el marino y el humano. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias y enhorabuena. No sé si te has dado cuenta pero el silencio mientras hablabas ha sido impresionante. Me alegra comentar este proyecto. Creo que es particularmente emocionante. es un proyecto es una propuesta que sin grandes aspavientos trabaja en una complejidad importantísima desde una tranquilidad una madurez parece fácil oyéndote pero la verdad que desde luego me congratulo con esta profesión con esta propuesta que nos haces porque gusta ver esta confianza en la capacidad de la arquitectura de entrar como a trabajar en esa complejidad en esa mezcla de cuestiones el entorno degradado socialmente degradado el asentamiento de costa ciertamente obsolescente junto con la preocupación por el fondo marino esta narración que haces como por estratos desde el fondo del mar hasta esta visión como atmosférica creo que todo o casi todo en este proyecto es memorable es como para emocionarse desde la propuesta en sí misma la idea de reprogramación que no no diferencia entre el centro tecnológico entre el lugar de investigación de trabajo específico el trabajo entre la tierra firme y el fondo marino esta condición de como del dispositivo de investigación marina casi de referencias de la filmografía pero también contempla la presencia del ciudadano del habitante el lugar que se cuenta a sí mismo que se hace didáctico y que hace partícipes a quien quiera que lo visite de la actividad que ahí está teniendo lugar creo que demuestras una madurez una capacidad una confianza que desde luego es digna de estar aquí donde estás y agradezco muchísimo el aprendizaje que implica estar aquí sentada así es que no tengo nada más que decir más que darte la enhorabuena y congratularme de esta madurez a la que habéis llegado algunos en este máster enhorabuena y muchas gracias muchas gracias Eva y además son palabras que viene de la representante de la profesión paisaje define la parte de un territorio que puede ser observada y admirada por su aspecto artístico un conjunto de ecosistemas en interacción nos situamos en el monte del pardo que destaca por su paisaje natural patrimonio nacional protegido la construcción de la presa en 1970 provocó un fuerte impacto en el equilibrio ecológico inundando el valle más fértil del paraje afectando así a la biodiversidad del lugar el proyecto comenzó con un estudio de campo de carácter sensorial como aproximación al entorno desde la ribera al encinar observando cada una de las especies sus colores el sonido el olor la naturaleza nos invade y distinguimos los puntos donde la intervención humana altera el paisaje y aquí nos detenemos analizamos además los elementos del paisaje topografía flora y fauna a través de esta investigación quedan clasificadas y ordenadas todas las especies autóctonas según sus necesidades para posteriormente conseguir las condiciones ambientales perfectas para cada una de ellas aquí es donde surge el programa el paisaje es programa laboratorios de microclimas que recrean ecosistemas húmedos y secos según la proximidad al río además de espacios más públicos con talleres y zonas expositivas que complementan el centro de regeneración con la escuela medioambiental aprendemos del lugar para dar una respuesta consecuente medida y con criterio encontramos una gran oportunidad y esta se materializa como un gesto conciso en el paisaje como un eco de la presa ahora dos muros uno masivo y pesado el otro ligero y sutil un nuevo paisaje la primera intervención es topográfica alterando las pendientes buscamos la mayor espacialidad para el posterior jardín añadimos una estructura metálica de 700 metros de largo y separada 50 de la presa conformada por pórticos concatenados de máxima esbeltez el sistema de cables perimetrales en cada pórtico sostiene las ménsulas prolongación de las vigas que darán lugar a los espacios de comunicación la estructura queda riostrada en sus tres direcciones con un diseño de triangulaciones enforjado un trazado en cubierta el inverso y por último en fachada tanto norte como sur de la misma forma confluyendo estas en un cable vertical que transmite las acciones al terreno tras la estructura se implanta un jardín vinculado a la idea de invasión vegetal de la presa y finalmente unas pasarelas de gran levedad que relacionan jardín y estructura un conjunto completamente estable y comunicado entre todas sus partes tomamos un fragmento de la gran estructura la elección del gran número de cables responde a la búsqueda de la máxima ligereza las ménsulas en voladizo se sostienen en sus extremos con cables de acero atirantados desde los mástiles en cubierta el diseño de triangulación de los arrastamientos se realiza con cables de acero galvanizado contrarrestando las acciones del viento en fachada cubierta y forjado cables que se entrelazan con las envolventes vegetales eliminando la frontera entre exterior e interior de manera progresiva establecemos dos filtros primero una veladura vegetal con plantas trepadoras y a continuación unas cortinas de PVC flexibles la estructura busca ser liviana adaptándose a la morfología del paisaje natural un entramado de líneas y transparencias confundiendo paisaje y arquitectura sobre este armazón disponemos un sistema de costillas de aluminio de máxima ligereza que conforman los espacios interiores climatizados con un diseño prefabricado se montan in situ y responden a múltiples configuraciones espaciales según extensión y geometría en planta y altura en sección el encuentro entre la estructura de costillas y las envolventes se resuelve con un perfil extruido de aluminio común en los cerramientos textiles y adaptable al espesor en los conformados por planchas modulares variando los grados de transparencia desde envolventes translúcidas de policarbonato a más opacas de planchas de fibra de vidrio así como transparentes en el caso de este tensado para los espacios más singulares y plexiglas para las zonas de transición pese a la gran longitud de la estructura los espacios interiores conformados por la subestructura de costillas responden a una escala más humana que a su vez se desvanece en el conjunto el proyecto se lleva a cabo por fases tras la estructura y la manipulación topográfica realizamos las pasarelas y por último el jardín con múltiples formas de ser recorrido entre arbóreas que ahora invaden el talud de la presa contamos con la sombra roja de la estructura a lo largo de las diferentes estaciones para la elección de la vegetación del nuevo jardín un acceso principal una entrada topográfica y otra más privada para el transporte de especies cinco pasarelas que nacen de la línea de coronación de la presa y la comunican de forma directa con la estructura se establecen así diversas formas de ser recorrido entre exterior e interior pero con dos circulaciones marcadas una privada para todos los trabajadores del centro y otra pública con infinitas trayectorias las atmósferas se extienden al exterior invadiendo el jardín con las especies de cada clima y conectándolo a la estructura en diferentes niveles ahora hagamos un breve paseo el acceso principal nos recibe con una rampa inmersa en un conjunto de fagacias autóctonas empezando con la zona más húmeda próxima al río encontramos los laboratorios hidropónicos y una cinta transportadora de plantas en una de sus ménsulas que comunica todo el conjunto laboratorios que recrean ecosistemas en esta zona plantas trepadoras se expanden al exterior colonizando la presa relacionando así ambos mundos llegamos a las de clima seco más alejadas de la orilla observamos además espacios e instalaciones vinculados a cada contenedor atmosférico para la climatización de cada uno de ellos y por último el almacén donde confluye todo se clasifican y ordenan cada una de las especies llegadas en la cinta para su posterior salida y plantación al exterior ser capaz de dominar la biología a través de la técnica es el papel que toma el arquitecto en este campo cada laboratorio responde a las necesidades de las especies que alberga de atmósferas únicas y controladas inmersas en un paisaje natural pero alterado con un fin enriquecedor sin olvidar a la naturaleza disolviendo los límites de la arquitectura en ella se proyecta a modo de reflexión cambiando lo existente para convertirlo en un objeto artístico con un contenido poético no me olvides reflexiona sobre la fragilidad del paisaje la memoria el tiempo y la arquitectura además es el nombre de una planta muchas gracias muy bien Silvia enhorabuena por llegar hasta aquí enhorabuena por tu proyecto también por la manera en la que lo has contado creo que tranquila y sabiendo que esto ya es para celebrar creo que los proyectos del máster habilitante tienen como su mejor exponente en aquellos casos en los que se convocan diferentes sensibilidades y se pueden poner juntas y creo que en este caso se establecen una serie de diálogos y también de confrontaciones con ciertas fragilidades pero también con ciertas fortalezas a veces abrumadoras como las de esa obra de ingeniería de una presa entonces yo creo que este proyecto responde con una cierta carga sensible y poética al admirado pragmatismo de la ingeniería que muchas veces pues no es otra cosa que un montón de metros cúbicos de hormigón puestos como los pondría cualquier niño haciendo una carretera en una playa o una presa en una playa entonces creo que esta aparición esta corrección de esa infraestructura con una operación de esta delicadeza pues si habla muy bien de la manera como piensan los arquitectos y las arquitectas hoy y la manera en la que convierte en cualquier situación en una oportunidad experimental creo que el proyecto es menos interesante cuando es más estructural y es más interesante cuando es más poético y más arquitectónico y es capaz de producir esos dibujos de esa sutileza donde no se sabe muy bien distinguir si las plantas son también material de construcción o si no son solo los perfiles de aluminio o si por fin todos juntos pueden hacer algo tan coherente y tan y tan expresado antes he hablado de la condición estructural de la condición experimental de tu de tu proyecto porque creo también que las los excesos que pueda tener en aspectos dimensionales o en otras en otros capítulos quedan claramente sometidos por la voluntad de que las cosas sean de una manera determinada y dialoguen con ese paisaje como tú quieres que lo hagan entonces yo siempre digo que si los proyectos que transmiten una voluntad específica de que las cosas sean así pueden solventar con en fin con un buen margen de garantía otras cuestiones como más prácticas y más pragmáticas más ingenieriles digamos así que enhorabuena por ello gracias muchas gracias Juan las plantas son siempre material de construcción o por lo menos material de arquitectura como Silvia nos lo ha enseñado el hombre ha sido y es considerado el centro y escala de todo desde su deseo de superación y producción ilimitado se ha impuesto al entorno natural causando su degradación todo lo construido por él ha sido en contraposición a la naturaleza la relación que tenemos con la misma se encuentra en crisis es el momento por tanto de repensarla la ruina es el ejemplo que mejor reconcilia la relación dicotómica entre naturaleza y cultura en ella las arquitecturas obsoletas y la naturaleza que se apropia del espacio y lo moldea conviven en un estado de estabilidad desde esta reflexión surge el siguiente proyecto tomando como referencia la arquitectura de la ruina se propone revertir el proceso mediante la apropiación de tipologías productivas abandonadas para su posterior postnaturalización este proyecto trata de generar reliquias de una naturaleza idílica nuevos paisajes postnaturales que contengan lo productivo junto a la naturaleza en estado de conservación este proyecto es un oasis Madrid año 2020 el proceso se aplica en un entorno urbano que ha expulsado tanto lo productivo como lo natural de la ciudad la localización seleccionada entre vías lo que antes era el límite de Madrid ahora está conformado por una serie de infraestructuras obsoletas que fracturan tanto la trama urbana como la conexión de la naturaleza con la ciudad a través del río Manzanares se seleccionará el caso con más potencialidad de desarrollo la terminal logística de tráfico de mercancías de Abroñigal al crecer la trama urbana los centros logísticos han sido trasladados al nuevo límite de la ciudad dejando por tanto Abroñigal prácticamente sin uso a pesar de ello a causa de su cualidad de hiperconexión y su cercanía al entorno natural del río es un espacio con potencialidad de ser transformado de la infraestructura productiva actual a un sistema postnatural para llegar a esta visión se aplicará el proceso por fases que desglosaré a continuación fase 1 lo obsoleto se detectan y seleccionan las preexistencias que tienen potencialidad para ser integradas en el sistema como las vías de tren o las infraestructuras de carga y descarga fase 2 lo postnatural se naturaliza el ámbito continuando el cordón verde planteado por el río Manzanares manteniendo las huellas de la estación logística fase 3 lo productivo se introduce un sistema de dos capas que extraerá y producirá de manera controlada lo ofrecido por la naturaleza la primera un circuito de cintas y vías de tren que externalizarán lo producido con el resto de la ciudad la segunda un sistema soterrado de piscinas que conectan con los acuíferos del Manzanares estas actuarán como presas y a través de unas turbinas puntuales generarán la energía necesaria para activar el sistema fase 4 lo reproductivo se conecta con el entorno y la ciudad mediante un recorrido en altura siendo un puente en el mar de infraestructuras y vías además nos marcará el recorrido a seguir para vivir y experimentar el paisaje postnatural fase 5 las ecologías las ecologías son las arquitecturas convertidas en ruinas espacios que difuminan el límite mencionado entre naturaleza y cultura y que se ocuparán de integrar las fases previas del proceso como si de reliquias se tratasen actúan como cobijo de una naturaleza en estado de conservación a la vez que como expositores de las diversas atmósferas que en ellas se generan recorremos dichas atmósferas y experiencias espaciales que nos ofrece este museo de lo natural desde innovadoras ecologías tecnológicas de cultivo que se elevan como hitos técnicos en el territorio a la visión más nostálgica de una naturaleza rural adaptada a un contexto totalmente ajeno como puede ser un circuito de carga y descarga desde microespacios asépticos que permiten el aislamiento íntimo con la naturaleza a grandes naves diáfanas donde la producción natural y la relación entre cuerpos se llevan a cabo bajo la misma arquitectura finalmente llegamos a la pieza principal de la colección la reliquia que unifica a través de un contraste directo las fases previamente numeradas un núcleo hiperbólico quiebra la arquitectura recorriéndola de arriba a abajo conectando la solidez del mundo inferior con la ligereza del superior un cuerpo que parece flotar encerrando como una vitrina un ecosistema vivo con una base circular de 30 metros de diámetro apoyada en un basamento perimetral cerchado y una altura 25 metros el espacio transmite la monumentalidad de las arquitecturas utópicas abajo las catacumbas productivas las piscinas que forman parte de lo productivo son moldeadas orgánicamente en el terreno mediante un sistema de bonitado el agua accede a ellas activando cinéticamente la turbina que generará la energía necesaria para poner en marcha la producción ascendiendo por el núcleo llegamos a la escala intermedia los containers que antes invadían la estación se anclan a la estructura para acoger una escala más habitable y doméstica seguimos transitando el núcleo hasta llegar a la ligereza del espacio principal el sistema productor de ecosistemas vivos el recorrido se expande en una rampa colgada mediante tirantes la estructura metálica de la cúpula que serpenteante a través de los lucernarios nos permite una visión del exterior la cubierta es una estructura metálica espacial de doble capa estabilizada por medio de diagonales utiliza un sistema de nudos meros que se entrelazan conformando casetones triangulares consiguiendo de esta manera adaptarse a la curvatura inicial estos son recubiertos en su capa exterior por medio de una piel traslúcida de efte la estructura determinada mediante herramientas de diseño paramétrico responde a una geometría orgánica basada pero sin llegar a mimetizarse en las estructuras naturales autoorganizadas este método de moldeado permite organizar los nudos y unificar los casetones haciendo que sus áreas tiendan a dos metros cuadrados para una mejor producción de la pieza es el recorrido del sol el que determina finalmente la forma se abren aperturas en los puntos en los que la luz tiene que penetrar al espacio permitiendo así dirigirla y conseguir pasivamente una temperatura y atmósfera determinada de este modo la última ecología nos ofrece un diálogo de contrastes entre los bajos fondos productores y la luz danzante sobre la naturaleza sacralizada del ecosistema vivo Abroñigal se transforma en un oasis de la naturaleza productiva este proceso por fases se replica como un germen en otros escenarios con características de obsolescencias industriales similares las fases se adaptarán a cada contexto determinado aplicando mismo proceso pero con diferentes resultados obteniendo de esta manera una red de sistemas productivos urbanos un conjunto de oasis que actúen como archipiélagos de otros futuros posibles muchas gracias aplausos hemos empezado por ejercicios que vimos en uno de los dos tribunales de manera que el profesor Juan Herrero el profesor ha debutado conocemos bien estos ejercicios y los elegimos los admiramos porque fueron propuestos por nuestro grupo veremos los que salen al final para matrícula y yo digamos que de la selección esta estoy especialmente orgulloso de la suerte que hemos tenido en que digamos alguien que no es alumno de esta escuela está viendo proyectos muy diversos acordaros de un proyecto que quiere ser construido en un pueblecito abandonado y en ruinas en Asturias donde llega a hacer las juntas de dilatación un proyecto que quiere ser un fantasma de un dique que juega con la estética de la desaparición de quitar el último gramo de acero o de aluminio en esa estructura proyectos muy diferentes un dique de hormigón con muros de dos metros de canto oponiéndose al mar y generando energía en este caso digamos y eso lo que quiere decir es que en esta escuela la calidad va por encima de las tendencias que se admiten proyectos extraordinariamente digamos alucinatorios como este que está presentando la Irene Landa la arquitecta Irene Landa ya del mundo de la del subconsciente del mundo de la de la forma cuando nos quejamos de demasiadas estructuras desnudas de acero demasiado largas y demasiado grandes aquí yo creo que la parte energética le ha llamado la parte productiva de los bajos fondos le ha llamado o sea que hasta las alusiones literarias a una parte que realmente no va a chequear el tribunal si aquello produce o no produce energía lo que sí produce son imágenes nuevas sorprendentes chimeneas que podían ser pipas de dioses bebiendo ambrosía una 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 forma que casi parece yo decía en el que parecía sacada de la del cambio de guardia de 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 los de los de los soldados es decir que no no los esperas son inesperadas realmente muy incluso las referencias al mundo del extra radio de las vegas en ese realmente todo decía la profesora me decía la profesora evolutado que es inquietante eso desde luego para un momento en que todo se globaliza y todos estamos contagiados de todo lo que se publica lo hace especialmente brillante este este ejercicio es especialmente brillante y rápidamente fue separado en el grupo porque pensamos que sí que era un proyecto en que esa esa obsolescencia que 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 dice Irene lo hace más valioso esas reliquias son son de verdad digamos imágenes pergnantes que te que te que te quedas pensando en ellas que te gustaría tener muchas para disparar como en las en las películas antiguas y no es tan habitual tener balas de ese tipo en la recámara de manera que yo quería dar por un una enhorabuena muy efusiva a Irene Landa por un proyecto diferente que completa digamos un abanico de lo que es la exam y de lo que es las distintas posibilidades de abordar un proyecto muchas gracias y enhorabuena muchas gracias Chema el tribunal como sabéis está equilibrado aproximadamente entre los dos tribunales que se han presentado o sea que estamos aquí yo presido todos aunque también como sabéis no he asistido a las deliberaciones de los anteriores porque no puedo estar en dos deliberaciones al mismo tiempo y hubiera hecho el proceso muy largo y me quedo limitado a intervenir en las deliberaciones de matrículas de honor lo que me llega ya la fiesta completa enhorabuena a todo lo que va saliendo Avilés la línea que delimita mar y tierra se ha redibujado continuamente durante los últimos 70 años allí donde se descubrían dunas llanuras arenosas marismas y fangos se encuentran asentados hoy por hoy los grandes complejos metalúrgicos asturianos durante el pasado siglo los trabajos ininterrumpidos de tragado y colmado de las márgenes del estuario han supuesto una entropización del 90% del perímetro de la ría la intensa actividad industrial que a diario supera los límites establecidos de emisión de partículas en suspensión en el aire ha contribuido a su vez a una contaminación permanente de las aguas ya que hasta el pasado año no existía un código de regulación de los vertidos industriales a la ría la acelerada transformación del estuario y su paisaje ha ocasionado la degradación del ecosistema fluvial con la consecuente pérdida de numerosas especies como es el caso de las aves estacionales en su ruta migratoria hacia el norte de Europa las moles industriales que caracterizan el horizonte avilesino se encuentran actualmente en manifiesta decadencia debido a las exigencias medioambientales de descarbonización de los procesos productivos la evidente fragmentación de la infraestructura industrial permite la elección de ámbitos de actuación localizados en los que abordar soluciones concretas ante este panorama de deterioro el polígono industrial de macua localizado en las antiguas llanuras mareales del río bioño cuenta una día de hoy con marismas colmadas con rellenos del dragado de la ría de todas ellas destaca la que se ubica junto a la ensenada de llodero por su exagerada cota de relleno que supera los tres metros de compactación la propuesta de intervención estudia a su vez las pretensiones de crecimiento de la estación de depuración de aguas residuales del polígono que con un funcionamiento deficiente contribuye a la contaminación del estuario convertidos fecales en primer lugar se evalúan las líneas de saneamiento de la misma y se identifican los fallos de la infraestructura existente para posteriormente plantear un nuevo proceso de depuración de menor impacto a base de humedales artificiales y tratamientos de fitodepuración de esta manera el proyecto se entiende como una alternativa al modelo actual y se materializa en un centro de investigación ligado al muestreo de aguas retirada de lodos saturados mantenimiento y renovación de la flora filtrante activa la infraestructura propuesta consta de dos sistemas independientes de flujo de aguas la línea de abastecimiento que nace en la depuradora preexistente tras un tratamiento previo de desbaste desarenado y desengrasado y confluyen los cargaderos verticales donde comienza el proceso de decantación y la línea de succión que se plantea como un sistema fractal en árbol con pozos en sus extremos que permiten bombear las aguas que no han recibido un tratamiento adecuado para remitirlas de vuelta a la estación de depuración tras una primera decantación por gravedad las aguas se conducen a través del canal principal de distribución hasta derivar en los humedales artificiales contiguos en los que comienza el proceso de fitodepuración siendo este distinto según las vías abiertas para el paso de las aguas se proyectan un total de 10 humedales diferentes atendiendo a criterios de profundidad del sustrato composición química y oscilación de la lámina de agua tipo de oxigenación flujo y mantenimiento las combinaciones de flora acuática filtrante se plantean según la compatibilidad de las especies seleccionadas en ratios de crecimiento propagación supervivencia de las semillas tolerancia a la sombra a la sequía a la sal tolerancia calcárea anaeróbica radiocarbono-nitrógeno y fijación de nitrógeno los humedales se comunican de forma subsuperficial a través de canales de mezcla a lo largo del eje transversal y arquetas de salto o mezcla de aguas en el eje longitudinal el nivel de agua fluctúa entre la cota más 1,95 y más 0,95 metros sobre el nivel del mar y los saltos de agua se producen por gravedad con 25 o 50 centímetros de cota diferencial la conservación del medio filtrante requiere un mantenimiento intensivo de la flora que al igual que las aguas se somete a un proceso de muestreo selección y posterior evaluación en el caso de las plantas es precisa su desecación y extracción de semillas por lo que el proyecto incluye una gran cubierta en catenaria que actúa como secadero vertical la pieza de cubierta se concibe como un tamiz estructural constituido por una serie de elementos lineales que se entrecruzan para generar un entramado complejo el conjunto se diseña en base al modelo fractal de planos enfrentados que se asimila al entretejido de un telar a base de hiladas de fibra de carbono para su ejecución constructiva la fibra de carbono se traslada en bobinas y durante el proceso de hilado in situ se impregna de resina epoxi lo que permite plantear la cubierta como un sistema en suspensión en el momento de su construcción pero que posteriormente se convierte en una estructura semirrígida sin necesidad de autoclave el dron dirigible actúa como aguja transportando la fibra impregnada de un brazo robótico a otro donde se realiza la puntada que asegura la tensión adecuada del hilo para el cálculo resistente se tiene en cuenta la función de la cubierta como elemento portante del que cuelgan grandes masas de plantas en proceso de desecación asimismo se reutiliza la idea de tendedero estructural para introducir otros elementos colgantes que ayudan a mantener el equilibrio de la cubierta frente a la succión del viento con dicho propósito se estudia la localización exacta de cada componente colgante en el entramado estructural de fibra diseñando un sistema de cuelgue específico según el peso en la intersección de seis fibras o hilos de la trama se supone un cuelgue de un ramillete invertido de plantas en proceso de desecación de seis kilos de peso en la intersección de tres fibras se ubica un ramillete de tres kilos en el encuentro de dos fibras se cuelga un sensor de viento de un kilo y en fibras paralelas se colocan péndulas de cuelgue cada uno con 20 metros para la correcta desecación de las plantas en cuelgue se incorpora a la cubierta un recubrimiento traslúcido de fibra sintética de poliéster con patronaje volumétrico romboidal y una doble capa impermeable de PVC e ignífuga de PVDF la pieza de cubierta se fija a unas estructuras espaciales de forma paraguada tangentes a los puntos origen de los que parte el entramado de fibra de carbono el conjunto estructural se diseña en base al modelo de cabeza de caballo utilizado en el replanteo de puentes una línea continua tangente de transmisión de esfuerzos aun guardando grandes similitudes en su sistema geométrico estas estructuras aparaguadas se diferencian en dimensiones y apoyos mientras que la estructura con mayor radio tangente a la cubierta descansa sobre los cargaderos verticales de hormigón ciclópeo donde tiene lugar la primera decantación de las aguas residuales el conjunto estructural de menor radio sustituye dicho sistema de sustentación por una estructura ligera triangulada de acero la complejidad estructural de ambos conjuntos reside en la compensación de los esfuerzos derivados del estudio de la cubierta es decir ambos colaboran de igual manera en el reparto de tensiones por último y bajo la luz tamizada que proporciona el secadero vertical se encuentra el graderío exterior que conduce a los laboratorios especializados para la evaluación de los procesos de fitodepuración así como el banco de conservación de semillas a menos 18 grados centígrados de temperatura constante la propuesta en su conjunto se plantea como una edificación pasiva que es capaz de autoabastecerse a partir de la electricidad generada por vibración en los sensores de viento y no genera residuo alguno como contrapunto a su entorno más inmediato el proyecto se entiende como un sistema infraestructural que abarca la escala de paisaje y propone un diálogo entre lo industrial y lo natural entablando relación con lo existente pero sin olvidar la esencia perdida del lugar las marismas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Andrea buenas tardes a todos nosotros aquí en la escuela nos dirigimos de tú así que no voy a cambiar ahora mismo a otra manera de hablar me parece que llevamos vistos ya cinco cinco de los de los proyectos magníficos con los que se termina esta convocatoria y habría yo creo que algunas reflexiones que hacer es decir no ha aparecido un proyecto de vivienda no ha aparecido aparecen otro tipo de proyectos yo sé que en parte está vinculado para el público que no sepa no esté en el interior de la escuela está vinculado también a los temas que las aulas han puesto pero no deja de ser sorprendente que los hechos cotidianos aquella definición casi rosiana y que se ha enroiza todavía simplificado aún más entre monumento y cantidad residencial que se decía en aquel momento pues parece que ha entrado ahora a otros puntos a intentar coser otros puntos etcétera y no deja de ser sorprendente que esta visión que tiene que ver mucho con los símbolos de los signos de los tiempos el cambio energético la necesidad inevitable de que los modelos formales que ha tenido la arquitectura algún tipo de crisis van a sufrir en los próximos años aunque solo sea por las situaciones energéticas pero es curioso porque ahora mismo estamos haciendo una operación que yo creo que es quizás una de las que le corresponde a la arquitectura como a otros otros campos de interés pero muy alejados de la técnica por decirlo así que es la de la divulgación y todos los proyectos son más paisajísticos son más de edificios costosísimos que diríamos nunca se podrían llegar a hacer lo cual no quita ningún mérito porque estamos haciendo ejercicios académicos pero es curioso que entran más en la proclamación de la necesidad de ese ahorro energético de ese cambio de siglo que se está produciendo como casi siempre en el 20 en el 1914 el siglo pasado empezó y terminó en el 45 pues de igual manera y sin embargo no hemos visto todavía y no veremos seguramente en toda la tarde porque la otra mitad del grupo lo conozco por haber estado en ese tribunal no veremos casi ejemplos de aplicación ya directamente a los campos más propios o más centrales o más que han sido nucleares en la arquitectura que es la residencia etcétera etcétera es un tema de reflexión importante yo creo porque ahora lo que estamos es en el fondo haciendo lo mismo que hacía Le Corbusier cuando dibujaba la ciudad de tres millones de habitantes no era tanto el hacer esa ciudad como el proclamar que ahí había un problema que resolver y eso yo creo que es una reflexión que a mí me surge y esa reflexión va unida a cuál es nuestra herramienta y esto ya es una reivindicación personal en los casi 50 años que llevo en la escuela de profesor de lo otro llevo más pero ¿qué es el dibujo? el dibujo sois grandes dibujantes todos los que estáis aquí pero también muchos de los que se han quedado por el camino es decir que han sacado nueves ochos ochos y medios siete seis etcétera en esta escuela se dibuja muy bien y eso quiere decir que tenemos una herramienta personal con la cual esta idea de la propaganda que yo estoy ahora hablando igual que cuando se tratara de producir ya la transformación de los programas clásicos que es la habitación del hombre y la producción seguramente y el ocio en cierta medida pues realmente somos capaces de dibujar lo que nos da la gana y de transmitirlo maravillosamente bien y esa herramienta quizás vosotros que seguramente vais a tener unos espectros de profesión muy diferentes a los que tuvimos nosotros cuando acabamos es decir mucho más abiertos muchísimo bueno a nosotros nos sorprendía mucho hace años cuando la mayoría mucha gente de las escuelas italianas lo que terminaba era haciéndose director de cine ¿no? decíamos bueno pero ¿para qué van a una escuela que se llama entonces técnica y superior de arquitectura? aquí en este campo no os olvidéis que la formación que tenéis esta formación plástica y esta herramienta que hace pensar de forma distinta las cosas es lo más importante que quizás habéis aprendido no porque vosotros lo hayamos enseñado quizás nosotros aspiramos a enseñarlo pero vosotros lo habéis aprendido de forma excelente enhorabuena compañera muchas gracias 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 Javier y además gracias por llamarle compañera que creo que es la primera vez que se le llama y es lo que será después de este acto siempre he dicho que entre nosotros en la academia hablamos entre nosotros cuando juzgamos a otros mientras tú estabas diciendo eso que estoy completamente de acuerdo has dicho dibujáis muy bien pero dibujan como arquitectas como arquitectos esto es lo que dibujan son objetos que definen la realidad no tienen valores plásticos el valor plástico está añadido pero no es el bello relato lo que se está aquí construyendo siempre he pensado que los arquitectos soñamos por la sociedad pero estamos en un máster habilitante y ese máster habilitante que da el derecho de construir y la responsabilidad legal de construir aquí aunque lo que se está haciendo son soñando y soñando hacia donde se debe ir en muchas condiciones se está definiendo técnicamente maravillosamente las cosas se está construyendo perfectamente cada uno de esos edificios y lo que estamos juzgando no es solamente el bello relato y el bello cuento que puede terminar en el cine o en la televisión sino que estamos juzgando objetos de arquitectura objetos de arquitectura en el paisaje que pueden ser construidos y que les van a dar a ellos exactamente esa facultad profesional de poderlo hacer me siento muy orgulloso de lo que estoy viviendo gracias buenas tardes soy Teresa Pastoro un millar de silos se encuentran abandonados actualmente en la península ibélica estos mastodontes de hormigón armado una vez siendo despojados de la función para la que fueron diseñados se encuentran abandonados a su suerte encontrando este problema como oportunidad tenemos el silo de Leisóes un silo de 240.000 metros cúbicos de capacidad situado en Matosiños un antiguo pueblo de pescadores más conocido por ser la cuna de arquitectos como Álvaro Siza este pueblo de pescadores se ha transformado ahora en un núcleo un gran núcleo urbano en el que se encuentra la mayor estructura portuaria del norte de Portugal esta ubicación privilegiada la utilizará el proyecto para ubicarse entre la península ibérica el puerto de Leisóes y la costa atlántica entendiendo pues el proyecto de arquitectura como un proyecto de investigación proyecto silo se encarga de reutilizar una infraestructura existente mediante una nueva estrategia que le dotará de un nuevo uso un nuevo centro de reciclado de plástico ¿y por qué un centro de reciclado de plástico? se preguntarán porque 8 millones de toneladas de plástico acaban cada año en el mar este problema es un problema de índole global se están llenando nuestras costas y nuestros mares de residuos y hoy en día se están uy perdón disculpen se están desarrollando múltiples proyectos que se encargan de limpiarlos por lo tanto estudiamos este proceso de reciclado de plástico que se lleva a cabo en los centros de producción es decir ¿cómo son estos centros productivos? hemos llegado a la conclusión de que estos centros que están ubicados en distintos espacios incluso en distintas ciudades hacen que el proceso sea un proceso largo horizontal y con una gran contaminación por lo tanto el proyecto se encarga de darle una nueva forma a este proceso y ponerlo de manera vertical se aprovechará por lo tanto la infraestructura del silo para que estos procesos sean verticales y gravitatorios y se originen de manera constante en un mismo sitio para reducir la contaminación y el gasto energético es entonces la estrategia del proyecto la reutilización de esta infraestructura mediante la generación de nuevos espacios a través de unas burbujas interiores se reutiliza el silo existente que ahora mismo tiene unos espacios muy verticales y profundos que no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea el almacenamiento de grano mediante esta nueva introducción de burbujas se le dotará de un nuevo interior una nueva arquitectura producida mediante un sistema de diseño paramétrico que es el encargado de estudiar la posición y la forma exacta de cada burbuja para que su estabilidad y su rigidez se mantengan constantes y no modificar por lo tanto la continuidad de esta estructura para ello se desarrolla un proceso constructivo digamos de demolición que será desde la parte superior hasta la inferior del silo y determinará los nuevos espacios como son un espacio semi exterior mediante un vaciamiento que dotará ese espacio público de iluminación natural un nuevo espacio para la industria para el proceso de reciclaje que se origina en el interior un espacio de comunicaciones verticales que conectará las distintas zonas de producción bueno de uso público a la vez una burbuja de conexión entre los conductos de los procesos de reciclado y un nuevo vaciamiento exterior que lo que hará será dotar tanto de iluminación natural como de ventilación natural a los procesos químicos que es necesario por último se origina una gran apertura interior para dotar a este espacio de un gran auditorio para un espacio de divulgación y una nueva apertura que dotará de un nuevo eje transversal al silo y le dará un nuevo acceso más marcado se concluye la construcción del edificio incluyendo unos nuevos forjados que lo que hacen es hacer el espacio habitable y dotarle de unos nuevos recorridos horizontales en conclusión tenemos una infraestructura existente que va a dialogar ahora con la nueva arquitectura interior y generará unos nuevos espacios y unas nuevas funciones tanto en la parte industrial como en la parte pública y divulgativa conectándolo a su vez con una infraestructura que mantenemos casi intacta los usos serán por lo tanto el museo el espacio público y el centro de reciclaje el museo que mantendrá la infraestructura existente y la revalorizará incluyendo una nueva escalera que permitirá recorrerlo y conectarlo con el silo principal el espacio público que genera nuevos espacios que podrán ser recorridos horizontal y verticalmente como el auditorio y una biblioteca en vertical y por último el espacio más importante por el que este proyecto ha sido investigado y es el espacio que mayormente reutiliza tanto la infraestructura existente de hormigón armado es decir las celdas de hormigón como la infraestructura metálica que ya se utilizaba previamente para todo el proceso de movimientos con el grano es decir se sube el plástico por esta infraestructura metálica y se le deja caer se almacena y también pasa por unos procesos de pretriturado y triturado de lavado de secado y de homogenizado este proceso de homogenización hace que el plástico salga en forma de hilo caliente que será granceado y producido en pequeñas partículas o granzas que finalmente al final del proceso se almacenará en la parte inferior del silo reutilizando las celdas y saldrá convertido en nueva materia prima este espacio se va transformando en altura y se hace y se amplía y se disminuye a medida que van generando estas burbujas por lo tanto digamos que lo que plantea el proyecto silo es una conversación entre la infraestructura existente y la nueva arquitectura que pretende darle un nuevo uso generando grandes espacios que albergarán estos procesos de reciclado y estos espacios públicos para la obtención de estos espacios y de estas burbujas se hace mediante un proceso de hidrodemolición marcando en el hormigón como se va a cortar este hormigón armado dejando vistos tanto los armados verticales como los horizontales que posteriormente serán cortados mediante un sistema de sierras radiales dejando vistas unas esperas que recogerán el nuevo hormigonado de borde que hará que la imagen final del silo sea la siguiente bueno para terminar me gustaría acabar leyendo unas líneas que son el germen y la evolución de la reflexión de este proyecto esta arquitectura joven reúne la percepción elegíaca del transcurso del tiempo con la convicción rigurosa de que las construcciones del pasado son como describió Miguel Hernández su cuerpo entregado a los cirujanos árboles talados que retoñan porque en ellos aún circula la savia de la vida su cuerpo regenerar estas construcciones carnales es posible con cirugía menor pero no cabe sin inteligencia mayor es por tanto esa conversación entre lo nuevo y lo viejo que es también el diálogo fértil entre jóvenes y ancianos el que nos hace conscientes de nuestra condición pasajera ocupantes efímeros de un espacio que fue y será de otros muchas gracias buenas tardes Teresa bueno pues estando muy atento a tu a tu propuesta la verdad pues hay una serie de valores importantes que me parece que hay que subrayarlos unido inicialmente a mi felicitación por haber llegado aquí y por por el resultado y te diré en dos pinceladas lo que se me ocurre en principio a través de lo que veo y proyecto que ya lo he conocido en el tribunal anteriormente pero bueno pues yo creo que los arquitectos si alguna cualidad debemos de tener pues es que vamos por delante de los problemas es decir nosotros ordenamos comportamientos ordenamos cómo va a ser la ciudad cómo va a ser la calle cómo va a ser la casa desde el principio hay otros otras personas otros profesionales lo que hacen es arreglar cosas los médicos nos arreglan y los abogados regulan comportamientos ya establecidos o sea que van sin embargo nosotros por nuestra propia naturaleza nos toca ir por delante de los acontecimientos y tú aquí planteas pues un poco esta buscar soluciones a nuevos problemas y necesidades efectivamente el problema el problema que has analizado en silos pues es un problema que se ha resuelto siempre con la horizontal y tú planteas una nueva propuesta que es hacerlo a partir de un estudio vertical que bueno que tiene más virtudes verdad que habría que subrayar como por ejemplo es que realmente no tocas el paisaje que hay el paisaje que hay el silo se queda donde está y sin embargo se produce un gran suceso importante se produce una solución industrial realmente importante y de volumen importante son 240.000 toneladas las que manejas hay por eso te digo que me parece que ese valor de elegir la vertical y resolverlo la vertical sin afectar a la volumetría pues me parece que es un valor de tu propuesta es una como una metaestructura el edificio parece que lo tienes hecho y metes otro edificio dentro respetando el primero no hay alteración de paisaje y es el que existe al 100% yo creo que también tiene otro valor que hay que sustanciar que es que casi todas las propuestas además van por ahí pero los arquitectos que salís y nuestra generación bueno pues a mí me prepararon para ser un arquitecto me prepararon luego después he sido otra cosa o estoy siendo otra cosa pero evidentemente pero la arquitectura es novo la verdad queda para pocos usted quiere decir que el solar y ponga usted el edificio aquí encima pues lo vamos a hacer no lo hacemos muchos sin embargo la actuación sobre el objeto de segunda mano sobre el objeto que hay que reformar pues casi lo hacemos el 80 o 90% de los arquitectos es casi el 90% del trabajo profesional esto sería actuar sobre un objeto de segunda mano sobre un objeto existente transformarlo y la verdad es que cualquier puesto en la administración por ejemplo de arquitecto pues es actuar sobre reformar actualizar cualquier objeto de restauración también es actuar sobre objeto por lo tanto hay que poner en valor esa actuación sobre lo construido para transformarlo para actualizarlo para darle vida y para significarlo en el siglo XXI con las necesidades del momento estos valores me parecen importantes en tu propuesta y los felicito muchas gracias gracias enhorabuena muchas gracias vamos a dar ahora cinco minutos de pausa y dentro de cinco minutos reanudamos la sesión Antonio por cierto has dado la clave con lo que nos separa de los ingenieros que se ocupan de resolver problemas mientras que nosotros probablemente nos ocupamos de generarlos pensando como tenemos que resolver cosas cosas que se ocupan de la clave